La productora sabe que no levanté el teléfono para nada. Ahora, Cristian, ¿y cómo...? ¿Vos decís en este momento? No, en estos días, porque digamos que ya te vi hablando en otro programa, ahora se saca y todo, por ahí, si hay una cláusula donde no pueden agredirse, yo sé que ellos salieron primero, pero lo que te pregunto es, ¿nadie te levantó el teléfono y te dijo que no te voy a arreglar? ¿Yo estoy agrediendo? Pará, pará. ¿Vamos a poner las cosas claras? No, no, Cristian, no, no, pará, pará, pará. Pará, vos estás defendiendo y vos habéis visto el juego, total. Pará, me parece mucho mejor explicar las cosas claras antes de empezar, como diciendo, mirá, todo bien, pero acá cada uno cuida su terreno y su negocio. Pero somos todos compañeros, sí, Mariano. De acuerdo. No, lo que te quería consultar es que, según un trascendido, hay también malestar dentro del delenco, sobre todo, por parte de los que firmaron primero y de quienes encabezan la comedia, porque la versión que circula es que los chicos son no solo los mejores pagos de la obra, sino que uno de los mejores pagos de la villa entera. Es decir, yo no quiero transmitir las cifras porque no quiero que se me venga la nanis encima, pero bueno, considerando los cachets más la casa que le han pautado, se llevan una fortuna. Sí, yo te quiero decir esto, Marí. Hay una cosa que sí, eso es verdad, son los mejores pagos, pero eso no es culpa de nadie, ni menos de ellos. Ellos de última tiran su cifra, después son los productores que dicen acepto o no. Yo estoy conforme con lo que me pagan a mí porque es lo que yo pedí. Yo pedí una casa muy bonita que es la que tuve el año pasado. No estaba la misma, pero había una un poquito mejor. Por favor, los productores accedieron y me la dieron. O sea, yo no me puedo quejar de nada. El malestar, yo fui el primero que firmó en despedida de casados. Fui el primero que buscaron, al primero que me dijeron qué querés. Para que menos le pagan, claro. Me dijeron, sí, te podemos pagar esto. Para que menos le pagan. No sé, no, para mí. No, pará, él cerró. No, 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 para mí, para mí, para mí. Él arregló lo que le servía a él. Después lo que arregló el resto, igual, da un poquito de rabia cuando... Claro. Pará, los mejores todos de La Villa. Sí, suena claro. Después de Flavio Mendoza, que es otro, la juega de los productores, está fuera. Estoy hablando de los contratados. Es, no sé si el primero, pero el segundo que hace de La Villa, seguro. Y suena horrible. Perdone. Bueno, sí, pero uno apuesta que la gente los va a ir a ver porque son una atracción. No son actores, son una atracción. Y son una atracción muy grande. Lo mismo que pasó el año pasado con despedida de solteros. Entonces, todo el mundo decía, no van a entrar al teatro porque los van a ir a ver afuera. Y fue, creo que, la segunda o tercera obra más vista de Carlos Paz. Entonces, los mismos, casi los mismos productores, que son Nara Perraud y Matías, están apostando a lo mismo. Siendo que hay también actores de primera línea como Atilio Veronelli, Anita Martín, Esteban Proll, que son los que van a bancar todos. La verdad que te deseamos lo mejor. Yo creo que les va a ir muy bien. Laburen ustedes que la temporada pasa rápido. Esto sí te lo quiero decir. En la nota con Polino, que me parece que esto no tenemos que permitir que pase. La señora en un momento agarró y dijo, bueno, mi hija va a llevar sus dos perritos a Carlos Paz. Así que Cristianu, seguramente, de noche va a actuar y de día paseará los perros de mi hija. No tengo drama en hacerlo. Lo hice 14 años. Pero, ¿sabés qué pasa? Eso es una falta de respeto para el muchacho que tenés acá atrás con la cámara, para Bárbara que anda por todo Buenos Aires con el móvil, porque es el mismo laburo que pasear perros. Nos estamos ganando el mango. Entonces, me parece que eso es una... Claro, pero por ahí ustedes están en un estudio más cómodos. Ellos están con calor. Y eso es faltarle el respeto a todo aquel que labura en la calle. Eso no lo podemos permitir más, me parece a mí. Gracias, Cristian. Ahí pasaba Cristianu a punto de estrenar su espectáculo en Carlos Paz. Un saludo, amigo. Chau, ché. Chau, querido. Bueno, atención porque nos metemos directamente en la interna, en la cocina del libro de Ventura. Hoy presentaba el diseño americano Tiembla la farándula. Ventura presenta su libro. Este libro tiene un capítulo que es Los hombres de multa. Este libro es terrible. Es el regalo para los nubes. No voy a hacer declaraciones. Estoy nervioso que estás jugando con el pelo. Con eso me la traje, mirá. Lo que nadie dijo. Los hombres de Mirta. ¿Quién se metió en ese tema? Jamás he hablado de eso. Bueno, que la gente lo conozca. Son muchos hombres. ¿Son muchos hombres? Ha habido. No muchos, pero ha habido. ¿Deportistas? ¿Cuántos? ¡Lé el libro! Está ahí lo que no está ahí. ¡Lé el libro! Voy a la burope, escribo 40 días a fui y voy a contarte todo acá. ¡Lé el libro, loco! Ahora, me cuentas que hay una anécdota. La verdad es que te digo, yo creo que la gente está meando entorno. Ya están todas las librerías. Sí. En determinado momento, en un tiempo donde Mirta había sido amenazada, ella presenta una denuncia, entonces va el juez, la cita, un juez que en ese momento creo que era subrogante del juzgado, el juez Jorge Urso. Sí, el juez Urso. ¿Quién le ha sido? Urso. Entonces, el juez Urso estaba ganando simpatías, muchas veces, off the record, alguien que puede tirar alguna data y Mirta se presenta a propósito de su denuncia y en determinado momento el juez le dice, bueno, deme el documento.